Bueno, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Adriana y hoy les voy a hablar de la opción de emigrar a Canadá con pasaporte italiano a través de la experiencia internacional canadiense. A través de la International Experience Canadá, en la categoría Working Holiday, que está designada para ciudadanos de países elegibles, como es en este caso los ciudadanos italianos con pasaporte italiano, que está diseñada la categoría para aquellos que desean venir a trabajar temporalmente a Canadá por un periodo de hasta 12 meses para pagar o costear los gastos de su viaje en Canadá. Y los requisitos son los siguientes. Primero, ser ciudadano italiano, tener un pasaporte válido por la duración de tu estadía en Canadá. Eso es 12 meses. Si tenés un pasaporte de 6 meses, con validez de 6 meses, y se te va a otorgar un permiso de trabajo de hasta un año, no te sirve el pasaporte. Tenés que tratar de renovarlo, obviamente, porque si no te van a emitir un permiso de trabajo por solo 6 meses. Además de eso, tenés que probar que sos residente en el país del cual estás aplicando. En este caso, si estás aplicando de Italia. Y quiero aclarar esto bien, porque me lo han discutido, hay muchos sábelo todo en internet, así que voy a aclararte bien este requisito. Tenés que probar que sos residente de Italia cuando aplicás. ¿Qué significa esto? ¿Puedo estar en otro país que no sea Italia, teniendo un pasaporte italiano, por ejemplo? Me ha pasado que muchos me preguntan, ¿estoy en España o estoy en otro país? Si vos estás residiendo temporalmente en otro país, pero podés probar que tu residencia es, tu residencia fija, tu domicilio es en Italia, y tenés ese pasaporte italiano válido, sí podrías aplicar. Ahora, hay cuestiones que condicionan esta situación, como lo es, probar que sos residente de Italia requiere, bajo esta categoría, que obtengas un certificado de residencia, que se te otorga en Italia, y los que están en Italia lo saben, siempre y cuando registres tu domicilio en Italia a nivel municipal, y para registrar tu domicilio, el requisito que hayas estado por lo menos 90 días. Entonces, para aquellos que están aplicando, o que quieren aplicar desde Canadá, desde cualquier otro país en el que estén, temporalmente, obtener este certificado, porque alguien les facilita obtener el certificado de residencia, no sirve. Me lo han dicho, me consigo un certificado de residencia de Italia. Si no residiste en Italia, o si no residís en Italia, esto no sirve. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque después Canadá, para, por ejemplo, aplicar a una residencia permanente, de cualquier manera, o sea, si es la transición de residencia temporal a la residencia permanente, se te van a pedir antecedentes penales de cada país en el que hayas residido por más de seis meses. Y esto me lo han dicho. No importa, no llegué a los seis meses en Italia. Sí importa, porque es fácil determinar si vos viviste o no en un país. Es cuestión de hacer un llamado a migraciones y saber que ingresaste o no a un país. Además de que este certificado de residencia no te lo van a emitir. Si alguien tiene la capacidad de obtener un certificado de residencia en Italia, de manera fraudulenta para aprobar residencia en Italia, pero que jamás ha residido en Italia, es indiferente. Lo que estás haciendo es cometiendo un crimen internacional. O sea, no le recomiendo a nadie que hagan este tipo de cosas, por favor, y me lo han dicho y me lo han discutido. Seguimos con el siguiente requisito, más allá del certificado de residencia, que es tener entre 18 y 35 años inclusive. Sí, me han preguntado los que tienen más edad. Esto solo aplica a estas edades. Si no tenés esta edad o estás fuera de este rango de edad, tenés que usar la oferta laboral, la vía Express Entry o un programa de estudios. Dependiendo la edad, a veces el programa de estudios no es muy eficaz. Tener un mínimo de 2.500 dólares para cubrir las expensas en Canadá. Esto se tiene inmediatamente antes de viajar. Hay que tener los estados bancarios demostrando que tenés este mínimo de 2.500 dólares para poder viajar, además de tener o contar con un seguro de salud por la duración de tu estadía. Es decir, si se te invita, una vez que vos enviás tu perfil a través de la International Experience Canadá, se te invita a aplicar al permiso de trabajo, que es un Open World Permit, un permiso de trabajo abierto para venir a trabajar para cualquier empleador. Se te invita y se te otorga. Tenés que tener un seguro o comprar un seguro que, por lo menos de los primeros seis meses, lo recomendable es que tengas un seguro de salud emitido por lo menos por un año, por lo menos por un año, que te cubra la estadía completa, porque vas a tener que llegar al puerto de entrada, al aeropuerto, que es el puerto de entrada, a Canadá, y vas a tener que exhibir este seguro de salud contratado, que es recomendable que lo contrates desde Canadá, online, y que te cubra la estadía. Si no tenés este seguro de salud o de viajero que te cubra el tema de salud, quizás se te rechace el ingreso. Por eso es muy importante que tengan los fondos, que se les van a verificar el seguro de salud. Ser admisibles a Canadá, esto implica no tener récords criminales o médicos graves, y no pueden estar acompañados por sus familiares dependientes. Esto es esposa e hijos. ¿De qué manera pueden venir la esposa e hijos cuando ustedes aplican para el permiso? Como visitors y buscar la vía, por ejemplo, de estudios u oferta laboral, por ejemplo. Y obviamente, otro requisito, y el último es pagar los fees. Quiero resaltar de nuevo, yo ya había hecho un video destacando cómo emigrar con pasaporte español, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que, por ejemplo, para la Working Holiday con Italia, se puede reaplicar en cualquier categoría por una vez más. Es decir, una vez que se te vence ese permiso, podés reaplicar nuevamente. Hay un rango, un periodo en el que tenés que esperar, pero tenés que extender tu estadía para poder quedarte y reaplicar. Ahora, quiero volver a reafirmar que si no sos y no tenés manera de probar que sos residente en el país del pasaporte, no podés aplicar. Si es válido que estés temporalmente residiendo en otro país, pero si no podés probar que tu domicilio estable y fijo es, es decir, si estás estudiando en Canadá, por ejemplo, querés utilizar esta vía o estás estudiando en algún otro lugar y querés utilizar esta vía, pero no tenés forma de demostrar con un certificado de residencia, dependiendo cada país, cómo se te emite ese certificado y los requisitos. Las repito, los que quieren y me han comunicado desde... Alguien de Ontario me dijo que quería utilizar un certificado, que te lo emiten, que tengo un amigo, que no inventen cosas raras. Si no pueden probar residencia en el país del pasaporte, no califican. Los que tienen ciudadanía italiana en trámite del país del cual me escuchen, que se las rechazan, hay una forma de apelación administrativa, consulten con abogados, hay una forma de apelar y obtener su ciudadanía italiana si es que tienen derecho a obtenerla. Pero, por favor, si no tienen forma de aprobar con un certificado de residencia que viven en ese país, no califican. Y los que me dicen, no me importa, lo probé, me dieron el certificado, bueno, cuando vayas a aplicar a una residencia permanente en Canadá, esto es una residencia temporal, es un work permit temporal, cuando vayas a aplicar a una residencia permanente en Canadá y se te pidan los antecedentes penales, va a surgir que mentiste. Cuando vos declarás en un formulario en Canadá, en una aplicación, la que sea, lo que fuera, eso tiene fuerza de declaración jurada. Estás declarando y estás jurando que lo que declarás es verídico, que es cierto, que es real. Si mentís en una aplicación, se te va a excluir de Canadá por cinco años. Esa sería la consecuencia. Por favor, si van a aplicar, cumplan con todos los requisitos como los pide el sistema. No hay mucha vuelta para aplicar a este programa, es simplemente enviar un perfil y cuando está abierta la posibilidad de que se te invite, tienen una forma de verificarlo, cuánto cupo hay, si tienen posibilidades de que los inviten y todo. Tienen que hacer, mandar el perfil y si son invitados a aplicar, aplicar a un permiso de trabajo. Ese es el procedimiento. Me han preguntado costos profesionales, se comunican a través de la página y del email si quieren saber costos profesionales para aplicar en su nombre. Obviamente tiene un costo superior a los costos de fees y que les transmite la página de mis servicios, pero esto lo pueden hacer por ustedes mismos siempre y cuando cumplan los requisitos como se debe, no inventando ningún tipo de requisito o tratando de cumplir con requisitos que no tienen. Simplemente probar que son residentes de ese país. Eso es todo. Si necesitan asistencia con algún tipo de aplicación, van abajo, pueden encontrar la página web y la forma de contactarme. Un abrazo, denme un like, suscriban al canal y compartan el video con todos los interesados. Es un video muy simple, pero me lo han preguntado mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.